Bueno, me tiro de cabeza la pileta. Acabo de hacer dos videos en inglés y con respecto a por qué la humanidad ha creado la religión y es difícil de repente agarrar un concepto complejo y por más que sea bilingüe de repente hacerlo en el otro idioma, pero voy a tratar y a ver lo que me sale. Bueno, esto es por qué existe la religión, por qué el ser humano ha creado la religión. Muchos hablan de la religión como que es algo que apareció del costado por el costado y nos está haciendo mal o que es un problema o que es absolutamente lo único que hay que prestar atención en la existencia del ser humano. Pero nadie realmente nos ha podido explicar, que yo sepa, por ahí seguramente hay libros escritos que dicen quizás cosas parecidas a las que voy a decir ahora. Esta es mi teoría. Yo creo que, o sea, la religión surge naturalmente por parte de nuestro ingenio, o sea, de nuestra inteligencia, es nuestra creación por un motivo, y el motivo lo voy a explicar. El ser humano tiene una inteligencia racional, lógica, con la cual sirve su naturalidad, o sea, como animal, digamos, como animal a la base... queremos sobrevivir, eso es lo más importante, todas las especies, plantas, animales, la vida manda más planetas, crea más estrellas, emana, irradia, va para adelante. Las especies aparecen, evolucionan sobre los planetas, y sobrevivir, proliferar y sobrevivir en colectividad, digamos, que es el juego, digo, las reglas, o el proyecto del universo. Todo se trata de sobrevivir. Y, hasta acá, vamos todo bien, porque la ciencia, ya lo ha dicho, en diez mil formas distintas, y subsistir, y proliferar. Y, además, proliferar colectivamente, porque a pesar de que hablamos mucho de la importancia del individuo, y que lo único que... cuando empezamos a decir lo único que importa es uno mismo, y lo que vos te imaginaste, creás individualmente tu proyecto, y vos solo lo lográs, y un montón de ideas contemporáneas, modernas, pero en realidad, la última palabra es siempre la especie, la primera y última palabra. O sea, si no fuera por la colectividad de otros, ninguno de nosotros individualmente existiría. Y si no nos integran, si no les importamos, si no nos importa otro, ninguno podría subsistir y sobrevivir. Bueno, esto por un lado. Está la inteligencia del hombre, del ser humano, que tiene la necesidad de medrar, creo que encontré una palabra parecida a una que es thrive en inglés. Proliferar, progresar, progresar, avanzar, igual que las especies. Solo que, a diferencia de los animales, nosotros no saltamos de un árbol a otro, sino que nos inventamos un concord y vamos a otro continente. O sea que, metafóricamente, eso explica los solos que estamos en el mundo, y la gran diferencia al reino animal. Estamos entendiendo cómo puede aparecer la inteligencia consciente en otro planeta. No hay ningún animal del planeta, a pesar de que hay muchas cosas que ignoramos, que sí tenemos en común. Emociones, bueno, las ciencias tienen mucho, mucho para avanzar, y sería interesante que nos dejáramos de pelear y lastimar, y si empezáramos de vuelta con revisionismo y una regeneración de la inmensidad, que es lo que falta comprender, o comprender bien la existencia del ser humano. Como tenemos esta inteligencia, que crea y que hace edificios, ciencias médicas, ingeniería, crea gobiernos, crea administraciones de agricultura que barren todo el planeta con Monsanto. O sea, tenemos una inteligencia súper voraz, súper motivada por querer sobrevivir siempre, por subsistir, por proliferar, por tener, por agarrar, por consumir. A un cierto punto, la misma inteligencia de subsistencia del mismo ser humano que crea todo eso, también quiere estar bien, quiere estar en armonía, hay algo empático que nos une a la creación, pero primeramente a nuestra propia especie. Ve, ese ser humano, ve que nuestros inventos, nuestra inteligencia de subsistencia lógica y de ingeniería, llamémosle, es imperfecta, es torpe, termina matando a nuestros propios niños en guerras, o los edificios se nos derrumban, o descubrimos que una comida que pensábamos era sana, resulta que nos causa cáncer. O sea que, constantemente y sólo demostramos que esta parte de la inteligencia humana termina, tarde o temprano, fallándonos y haciéndonos mal. Y sin embargo, el mundo la utiliza para armar su civilización, esta inmensa máquina de que es la civilización, es nuestra colmena, que para bien o para mal, es lo que usamos. Nos faltaría, por supuesto, reconocer cuánto realmente nos falla para ser más versátiles, para decir, bueno, deshagamos enseguida ese gobierno, porque mirá, no ha nunca demostrado que no deja 80% de las personas pobres y desamparadas, así que tenemos que inventar otra cosa. Bien nos haría que fuéramos más versátiles y que pudiéramos enseguida darnos cuenta de lo cierto que es esto, que nuestra inteligencia lógica termina fallándonos y haciéndonos mal, y falla ante la naturaleza, el ser humano es naturaleza, nuestra naturalidad, nuestra felicidad, estar juntos y sanos, es lo que más quiere la evolución y el estado natural, es estar sano. Y la naturaleza piensa en sanar, cicatrizamos naturalmente. Nosotros agarramos nuestra inteligencia, esta colmena voraz que arma concords y políticas y guerras, también inventa las ciencias médicas, y dice, va, mirá, podemos hacer un poquito mejor de lo que hace la naturaleza, podemos coserlo, podemos operarlo, le ponemos una transfusión, y mirá, bueno, la verdad que si fuéramos inteligentes, nuestra prioridad sería la salud, en vez de lo demás, o sea, el orden de prioridades en lo que son las inteligencias del ser humano, estarían construidas de otra manera, a la punta de la pirámide, estaría que nos mantengamos sanos, lo más importante es que vivamos una vida satisfecha, amplia, unido, y compartiendo todo lo que hay, etc., 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 y esto todo siempre está alrededor, y tiene siempre que ver con la salud, y la salud siempre va a ser lo más importante, porque estamos en un mundo, en una atmósfera biológica, donde estamos respirando bichos, y las enfermedades no van a desaparecer, o sea, que más bien nos haríamos que reordenásemos el mundo en cuanto a cómo aplicamos nuestra inteligencia, pero de todas maneras, por naturaleza de sí misma, de ella misma, su tendencia no es la creación, no tiene la inteligencia o el propósito de la creación cósmica, siempre le va a fallar a algo que nosotros sentimos, está lo más cerca a la creación, a la naturalidad, a lo que es nuestro cuerpo, sin el efecto de esta inteligencia sería, o sea, que siempre va a haber este aspecto de que es inadecuada la inteligencia que utiliza con la lógica de ingenierística, llamémosle, administrativa, calculadora, termina siempre, por más que hagamos esa pirámide perfecta un día, nos va a terminar fallando. Entonces, sin irnos por las ramas, el mundo que hemos conocido hasta ahora, ha siempre demostrado que no solamente no priorizábamos la salud, sino que nos matábamos en guerras, y nos robábamos, y somos criminales, un desastre, un desastre la manera que hemos diseñado el mundo, por ejemplo, nos criamos mal, no queremos aceptar que los que van en... o sea, tenemos religiones que enseñan que hay gente que nació para hacer el mal, entonces, en vez de aceptar que nuestras propias sociedades cría personas que no saben respetar a sus projes, que pensamos que hay gente que hay que encarcelarla, o sea, tenemos todo mal organizado como civilización. De todas maneras, a lo que voy es, ¿por qué surge la religión? Al fallar la inteligencia lógica, la creación de la civilización dura, llamémosle, ingenierística, administrativa, al fallar, y lastimarnos, y sufrir, y decir, mirá, estamos matando niños, se derrumbó el puente, el edificio que mató a otros niños, no hicimos, robaron los materiales, y, o sea, siempre nos falla esta tecnología, y es la constante, ¿cómo estoy tardando? Bueno, surge, surge también de la misma inteligencia una mentalidad que, no obstante, siempre quiere estar, subsistir y estar bien en colectividad, entonces, se empieza a pensar en cómo nos comportamos, cómo pensamos en cuanto a valores y principios respecto a esa administración política, a cómo elaboramos los experimentos científicos, o cómo tratamos, a cómo sanamos a la sociedad, o sea, y de ahí es que surge toda una familia de intelectualidades, también son ciencias, todos son ciencias humanas, todas, se pueden llamar todas nuestras creaciones, nuestras invenciones de la civilización, son ciencias de razonamiento y de lógica, pero son, estas son esotéricas, de valores, que empiezan, no estamos hablando de juicio, estamos hablando de que comprenden que si no hay, por ejemplo, compasión, nuestros ejércitos van a matar ciudadanos en vez de ganar el problema político con otra nación, o sea que surge como una mentalidad y un sector de escuelas de pensamiento dentro de las cuales está la religión, la religión surge aquí, surge en donde aparecen los valores de cómo nos tratamos, de cómo sentimos, cómo nos reaccionamos, cómo digerimos, cómo procesamos, cómo razonamos el comportamiento de otra persona, cómo tratamos a otra persona, todo esto porque reaccionamos a cómo falla el otro sector de nuestra inteligencia, por una reacción a que nos lastimamos, a que nos hacemos mal, o sea que en práctica nosotros mismos creamos la religión porque vemos que nosotros mismos nos lastimamos con esta inteligencia, entonces otro sector de la inteligencia dice, espera acá, esto no nos está andando bien, muy bonito los inventos que hemos hecho, pero acá tenemos que aprender a pensarla, a ser más sabios, entonces esto es, mi teoría, es que es lo que le da un surgimiento natural a la religión, ahora, muchos dirían, eso es blasfemia, porque piensan que la religión fue puesta en un libro, como un rayo que Dios mandó a la tierra y que nosotros simplemente tenemos que aceptar, o sea, pensamos que Dios es el libro, o sea, tenemos todos los cables arreglados de otra manera, digamos, pero no necesariamente es completamente laico este tipo de razonamiento pragmático respecto a nuestra existencia, en realidad los creadores, o sea, esto es lo que nunca entendí, Dios es tan grande y puede agarrar, ponerse adentro de otro hombre y hacerse Dios en la tierra, y puede crear un mundo, no puede ser lo suficientemente grande como para mirar cómo avanza la evolución, y cómo el hombre un día va a descubrir que él mismo escribió los libros religiosos, si bien inspirado o hecho de manera que encuentre las palabras en tal lugar, pero, o sea, la existencia de Dios y el mundo puede ser comprendido en un paradigma, o sea, en un paradoxo totalmente plausible para semejante inteligencia, que serían los creadores, creadores que viven en muchos planetas, que no solamente están ocupados con la tierra, pero bueno, ¿quién puede pensar que Dios o creadores hicieron solo la tierra, y bueno, ellos están ahí y miran solo este planetita? No, hay seres inteligentes, hay creadores, y esto no tiene que necesariamente, no necesariamente debe ser negado por las religiones, inclusive en las escrituras quizás nos está diciendo, está bien, está bien que te se den cuenta de eso, si lo buscamos, si lo sabemos leer, quizás está ahí también. Bien, entonces, darnos cuenta que nosotros creamos nuestras propias religiones, no es blasfemia, es un regalo, es algo hermoso, porque quiere decir, mejor dicho, del momento que nos damos cuenta que sirven, eran necesarias, debíamos descubrir por qué son necesarias, por qué el hombre crea la religión, así como naturalmente, todas las ciencias que crea el ser humano, las crea por una necesidad, no es que están en el cerebro y que podrían haber no existido, y están ahí como una etiqueta esperando a que un día tengamos las herramientas para poder llamarlo eso, ciencias de ley, o ingeniería, o medicina biológica, la biología, no, terminamos dándole un nombre a algo que tiene que ver con una búsqueda de subsistencia, entonces nosotros agarramos, o sea, la arquitectura igual hubiera ocurrido, es lo que quiero decir, agarramos, empezamos a juntar ramas, pusimos las columnas, inventamos el cemento porque era mejor que juntar piedras, y de repente, ¿qué lo llamamos esto? Ahora, ¿por qué se convierte en una agrupación de profesionales las ciencias humanas? Porque cuando te aplicas, no estás relajado con todo lo que hay que hacer para la vida, con todo lo que hay que hacer, con todo lo que hay para hacer en la vida, sino que estás aplicado y focalizado en una actividad, eso quiere decir que vas, cuando colaboras con otra persona, también vas a necesitar otro que sabe ya cómo hacer el cemento, cómo se alinea una viga con la columna, y eso va a hacer que se junte un grupo de personas que se dedican a esto que fue generado por la necesidad de tener refugio, no sé cómo se dice en castellano, bueno, y todas las ciencias humanas son creadas por una necesidad natural, entonces, y también no veo por qué no, esta teoría dice, no ve por qué también no tendrá que ser vista, de la misma manera las religiones, las ciencias espirituales, morales de las religiones, terminan habiendo escrito escrituras, visto que también está la necesidad de atenuarnos, de aprender a guiar mejor esta inteligencia ruda y caprichosa, y demasiado ambiciosa y egoísta, que construye demasiado rápido en la dirección equivocada, y termina lastimándose a su propio creador, o sea, somos tontos, matamos nuestros propios niños, o sea, hay que ser una especie tonta para que sus inventos terminen matando sus propios niños, yo no creo que ningún animal, pero ahí mismo esto te evidencia que tenemos algo inestable que ha sido dado por creadores, si nosotros fuéramos creadores en el universo, como si fuésemos dioses, y vemos un animal, a lo mejor le hicimos un poquito mejor, le sacamos el pelo corporal, lo pusimos, lo paramos, hagamos de cuenta, fantasía, y después digamos, bueno, lo mejor que podríamos, y yo sé que es lo que ese animal quiere, visto dónde, cuál es su casa, su hogar, la cáscara de su, la tierra es como nuestro, somos como un caracol, no podemos separarnos de la tierra, seguramente va a querer, va a querer tener la inteligencia para evitar el sufrimiento, el frío, las enfermedades, el hambre, todas las cosas que pasan los demás animales de ese planeta, a causa del clima, y de las cosas que son incambiables, de ese hogar, qué mejor regalo que darle una inteligencia donde se para y dice, ah, bueno, yo lo primero que quiero es no sentir más frío, no enfermarme más, poder construirme una casa arriba de mi techo, divertirme, a inventar cosas, y correr con automóviles y aviones, entonces, ahora, ¿qué pasa? si le damos ese regalo a un animal, desde una base, desde la base, digamos, desde su base animal natural, o enteramente y absolutamente animal, le agregamos esta capacidad, no va a haber evolucionado con esa inteligencia, o sea que, va a tener una inteligencia, pero a cada rato se le va a caer, y no va a saber cómo usarla, y no solamente es cuestión de aprender cómo usarla, pero no evolucionamos para cargarla, porque fue algo que se nos dio, y siempre vamos a tener un poquito de difícil, siempre es como, tendríamos que siempre estar estudiando, cómo llevar adelante esta inteligencia, porque naturalmente, la condición existencial, es que no la podemos manejar bien, no la, terminamos usándola mal, nuestra naturaleza animal termina, no se puede controlar, no aguanta más, y termina haciendo algo que, lo acelera y lo manda mucho para ese lado, y termina lastimando un montón de vida, de cosas y de otros seres humanos, entonces, la condición existencial del ser humano, ante la intercesión divina de nuestros creadores, es una condición constantemente inestable, constantemente, un estado de desbalance constante, que nunca, que nunca se va a enderezar, o sea, nunca va a estar balanceado, nunca va a estar en armonía, esta relación, la relación del regalo, llamémosle la intercesión divina, con nuestra existencia natural, esa relación, nunca va a estar estable, o sea, que podemos, y no es algo revolucionario esto en realidad, porque es, en realidad ya, como que lo sabemos, de alguna manera, entonces, seguramente, las religiones, y todas las demás ciencias, de moralidades, de ética, de psicología, las comprensiones, las comprensiones, las comprensiones de ciencias humanas, de sociología, todas vienen de este sector esotérico, de razonamiento, en vez del, del lógico, duro, que satisface, nuestras necesidades inmediatas, ingenierísticas, llamémosle, viene de otro sector, viene de un sector, como expliqué recién, que es, más se trata de cómo comprendemos, la manera en que nos tratamos, etcétera, etcétera, y nos educa a ser, de cierta manera, para que no suframos, las consecuencias, de esta capacidad, que continuamente, no se puede contener, y termina haciéndonos mal, entonces, el surgimiento, de la religión, es algo que, quizás, es el resultado, que termina siendo, una consecuencia natural, pero quizás, es el resultado, de un, del don, que hemos sido dado, divino, por nuestros creadores, para poder, decir, bueno, entonces, quiere decir, que tengo que aprender, a usar esta inteligencia, dice el ser humano, y crea la religión, que un animal, no crea religiones, vive, vive espontáneo, por eso los queremos tanto, porque son, son divinos, hacen enseguida, lo que quieren hacer, nosotros no hacemos enseguida, lo que queremos hacer, pero, se debe a que, tenemos la capacidad, de ver algo, muchísimo más complejo, e inmenso, que nos permite, o sea, mirar la calle, y mirar el quilombo, que es el mundo, aviones, automóviles, gente corriendo, aparatitos tecnológicos, eso, que nos han regalado, para que podamos hacer nuestra existencia, a nuestra comodidad, a nuestro bienestar, y nadie tenga que sufrir, que todos puedan, vivir sanamente, hasta su último, hasta su último respiro, como consecuencia, nos despierta, algo que dice, pero no lo puedo esto, bueno, me alegro, dice Dios, dicen nuestros creadores, me alegro, que te des cuenta, que, que es una situación inestable, que no puedes, entonces, que vas a hacer, bueno, como todavía no te diste cuenta, que lo tenés que hacer vos, yo primero, te lo dejo todo arregladito, con libros, y todo un arranque, digamos, para que el día, en que ustedes se den cuenta, que pueden agarrar las riendas, y continuar con las creaciones, la escritura, las religiones, para, algo que no los divida, que no sean religiones, que dicen que el hombre es malo, y que son mejores que otros seres humanos, y bueno, espero que se den cuenta, ese día, quizás ya ha llegado, no lo sé, pero, yo siempre digo, si lo podés, no, yo no, lo aprendí de algún lado, alguien lo dijo, si lo podés pensar, si te lo has imaginado, es porque ya existe, porque todos aprendemos, de lo que ya escuchamos, y de lo que ya vimos, otros hacer, y decir, bueno, ahí está, hice una versión, mucho mejor esta en castellano, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, que la que hice en inglés, mucho más completa, tiene, está más detallada, así que espero que, espero que la disfruten.